¿Cuál es el cabello en ese momento de mi vida? En ese momento de mi vida, mi cabello significa que he atravesado por todo un proceso de identidad. El cabello para mí viene siendo una parte fundamental de mí, viene siendo lo que soy, aunque también he tenido etapas en las que me lo he quitado y precisamente ahora que lo he dejado crecer, lo he significado como una herramienta que puede inspirar también a otras personas a que se sientan bien como son, a que se sientan bien con lo que tienen, porque fue un proceso por el que también yo atravesé en un momento en el que para mí tener cabello significaba todas esas ideas de una mujer con su cabello largo, pues es más mujer, una mujer con su cabello corto es menos mujer, pero poder yo decir mi cabello es como yo decida llevarlo y lo que yo signifique de él, hoy en día pues mi cabello es parte fundamental de mi identidad.